¡Hola amigo! Un gusto poder hablar contigo. ¿De qué país me hablas? ¿Cómo estás? ¡Qué bueno! Yo soy el tiburón. ¿Y tú cómo te llamas? ¡Qué bueno, Meraz! ¡Meraz tu nombre! Y tu país me encanta. Cuéntame qué te gusta hacer para estar contento y feliz. ¡Muy bien! Me gusta mucho, yo diría, bastante lo que haces. A mí me gusta mucho andar de un lado para el otro lado, en el mar con mis amigos. ¿Te puedes hacer una pregunta? ¡Claro que sí puedes responderme! ¡O varias preguntas! ¿No se lo has preguntado a nadie? ¡Muy bien! ¿Qué son los tiburones? ¡Carnívoros, herbívoros o homívoros! ¡Excelente! ¡Tú sí sabes! ¡Por supuesto! ¡Somos carnívoros! ¡Nos alimentamos de carne! ¡Como serpes caros, calamares o almejas! ¡Así es! ¿Cuántas especies de tiburones existen? ¡Buena pregunta, amigo! ¡Existen 1200 especies de tiburones! ¡De todo color, por cierto! ¡Claro, amigo! ¡Dime tu color favorito! ¡Es un color muy lindo! ¡El mío es el amarillo! Y pasando a lo que me preguntaste Las personas no forman parte de la dieta alimenticia De los tiburones Esa carne no es de nuestro agrado Bueno, amigo, me tengo que ir ¡Cuídate! Fue un gusto hablar y escucharte ¡Bye!